bienvenidos a todo mi nombre es jose javi ferrer de creative film academy y aquí les daremos las noticias de esta semana sobre trabajos de nuestra academia y actualizaciones o clases nuevas dentro de la misma ya tenemos fecha para el segundo seminario de nuestra academia el sábado y domingo 2 y 3 de abril del 2022 en miami florida de 11 de la mañana a 4 de la tarde esta vez será dos días de evento tendremos mucha información valiosa invitados especiales y muchas sorpresas el seminario de crecimiento cfa fue creado para pioneros empresarios dueños de negocios y futuros líderes de la industria cinematográfica en tan solo un año el seminario cinematográfico cfa se ha convertido en el evento de filmmakers en español más grande e importante en el mundo el precio esta vez será 29 dólares con 99 centavos por persona y tendrás dos días de evento en este evento harás conexiones con la comunidad de creative film academy tendrás oportunidades ilimitadas de networking en todo el mundo crecimiento en la industria nueva forma de conseguir clientes preguntas a panel de directores preguntas a panel de talentos entretenimiento evento vip rifas como fue el año pasado la rifa notoria que fue muy famosa y mucho más tendremos de invitado a j alvarez nuno gómez otros directores otros artistas y mucho más que lo estaremos anunciando en las próximas semanas sólo tenemos 300 espacios disponibles a la venta y la venta comienza en este momento del lanzamiento de este vídeo que usted está viendo entonces apúrate vete a la descripción aquí abajo y compra tu entrada que se van a vender muy rápido comenzamos con la noticia de nuestros estudiantes el colombiano harlem cogollo se encargó de toda la postproducción y colorización de este videoclip de caguas puerto rico juan carlos lópez hizo cámara y edición de este recap open house training mode nos vamos para chile para allá abajo con el chileno de santiago pablo arias dirigió y editó este vídeo carnavois featuring loyalty more vicente bayron de puerto rico hizo dpi y iluminación para este vídeo se va a todas jenzo white en el mejor estricto de puerto rico casablanca dolls también el mismo vicente hizo cámara dpi e iluminación para el director cario wright el tema de la canción polo del artista white y la vibra vicente estuvo para lo que vemos bien activo estas semanas pasadas el venezolano roland's tmt filmó este vídeo en lima perú de ley en pila jay micro mc eric oficial jacob mt raven doble fe juan david carranza del país colombia hizo este comercial para un restaurante trabajo cámara productor director bajo el sello juan carranza productions hizo de todo el pana charly osorio de cúcuta colombia hizo guión dirección producción edición y la composición lirical de este vídeo y canción richard rodríguez como fue que no hizo el pana en este vídeo y otro de nuestros colombianos san alvarez fue el director de este proyecto nuevo hombre fire alien se activar los colombianos y los boricuas tenemos una competencia en esta noticia de colombia y puerto rico como siempre volvemos a puerto rico con el boricua marco san feliz hizo cámara y edición para evin motors tienda de las que realizó una corrida para realizar una entrega de regalos a un hogar infantil candidatos a adopción muy bonito es esto de parte de todos ustedes de parte mía le agradezco mucho por este por estas cosas estos eventos y marco san feliz muy bueno eso te dará muchas bendiciones para para el futuro mixto len de colombia hizo la dirección y postproducción del proyecto catabum para los artistas ander y duve catabum gómez lemuel de puerto rico grabó y editó este vídeo para jared estoy salado pién salado y también de puerto rico robert díaz fue el director editor de este vídeo promocional para último piso también trabajó el logo de la compañía del vídeo estas fueron las noticias de esta semana pasada recuerden si no estás en nuestra academia es hora de unirte aquí abajo te dejaré el enlace con entrenamiento gratis de 30 minutos conmigo y oye únete a la comunidad de firme que más grande en español en el mundo tenemos semanal coaching course directo con los estudiantes tenemos el evento anual tenemos todas las clases más de 120 clases tenemos en el curso y tenemos una comunidad muy gigante y muy buena y la verdad tiene oportunidad de salir también esta noticia semanal la cual te expande tu network y conoce más gente y la gente te busca porque yo te estoy mencionando y es un espacio muy bueno que está trayendo mucho negocio y clientes nuevos a las personas que hemos mencionado muchas gracias mi nombre es gilda santo yo vuelvo desde puerto rico y en este fin de semana exclusivamente para este seminario me encantó aprendí muchísimo los recursos que utilizaron fueron de verdad increíble nos dieron tips cosas de la industria que nadie te dice que no se aprende en la universidad créanme señor yo tengo un bachillerato tengo un posgrado y tengo una maestría en la universidad no había aprendido tanto como aprendí hoy aquí también en el curso dejado